Pero una de las bases elementales es también fortalecer el tema productivo, la reactivación económica y esta línea especial de crédito va a permitir a que las mujeres puedan acceder y con diferentes y con beneficios mucho más grandes y menores, cantidad de beneficios, este fondo es a nivel nacional de menos calidad y nos sentimos muy felices porque estamos logrando lo que tanto buscábamos que es un modelo de reactivar la economía, como todos conocemos lamentablemente las personas de partenarios con mayor violencia de feminicidio y esta es una línea específicamente para poder reducir estos casos de violencia, para reducir la dependencia económica de las mujeres y de sus familias y que ellas puedan tener estas líneas de crédito para que puedan emprender, inicie en alguna empresa, este día de hoy están diferentes mujeres y todos los buenos sitios del departamento, está Lucharada, está Benito, el Puente, están varias porque la idea es empezar de forma participativa, estamos socializando este reglamento para poder mejorarlo y esperamos que este mes también pueda ser aprobado. Ya tenemos este decreto que es una de los logros departamentales institucionales y que mejor tener este regalo para las mujeres por el día de la pandemia. ¿Qué es el que se posiciona en los intereses para poder hacer este reglamento? Sí, ahorita estamos con la socialización del reglamento y especialmente el día de hoy socializar estos para que se haga su aprobación y si bien como institución podemos mencionar algunas de ellas y que sean lo más participativos posible, hay muchas temáticas importantes pero es el que se les va a dar a conocer a toda la población, es importante porque se está socializando en este estado participativo, pero en comparación a los fondos de beneficios de cualquier banco y específico del PP, van a tener menores requisitos, van a tener una facilidad y una accesibilidad muchísimo más fácil para las comunidades y las mujeres en el departamento. ¿Estás a interés? El gobernador del departamento priorizó la entrega de la canasta alimentaria a todos aquellos que la necesiten. Pagamos deudas para beneficiar a 41 mil adultos mayores, 35 millones de bolivianos, presupuestados para 20 productos que en su mayoría son elaborados en el departamento. Estos son los cambios que logramos, así reactivamos Tarija, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Somos la nueva generación de profesionales UBDS. Inicio de clases, 8 de agosto. El peinono del departamento. Gracias por ver el video.